hola de nuevo amigos y de nuevo bienvenidos a esta sección de noticias bueno en esta ocasión no voy a hablaros de una novedad para 2021 quiero acercaros una moto que nos ha resultado muy interesante sobre todo a nivel visual y nosotras que la cbr 600 rr de 2021 un modelo que como sabréis por desgracia al menos a europa de momento no va a llegar se está comercializando única y exclusivamente en el mercado asiático y bueno pues ya se están entregando las primeras unidades al menos en japón un modelo que a modo de resumen como sabréis bueno pues recibe alguna actualización a su veterano propulsor de cuatro cilindros y 599 centímetros cúbicos se han introducido novedades como un nuevo árbol de levas cigüeña la admisión de escape y también mejoras en la sincronización de válvulas para elevar el régimen de giro hasta las 14.000 revoluciones por minuto ofreciendo ya en este caso un máximo de 121 caballos a esas 14.000 vueltas y un par de 64 newtons metro a 11.500 vueltas también cuenta con una novedad importante que son ayudas electrónicas cuenta con un nuevo acelerador electrónico y la imu de medición inercial que bueno pues acompañan a ese control de tracción nuevo abs anti willy control de freno motor y selección de mapas de potencia también encontramos una nueva iluminación full led una nueva pantalla tft a color embrague asistido anti rebote cambio semi automático quiz shifter este caso es opcional y un cargado también que es la parte más evidente rediseñado no que incorpora unos nuevos alerones desarrollados en el túnel de viento para ejercer un mayor downforce en la fase de entrada en curva y acelerando la parte trasera no recibe muchas actualizaciones no como eso yo creo que ya lo sabéis como os decíamos al inicio de esta noticia los aficionados japoneses ya están recibiendo las primeras unidades de esta nueva cbr 600 rr su precio allí por cierto es de 12 mil 800 euros impuestos incluidos ya nos gustaría aquí y muchos de ellos por lo que han hecho ha sido no tardar ni un segundo en dejar a un lado su decoración tricolor hrc que viene de serie para optar por unos colores réplica de moto gp como es el caso de un usuario que hemos encontrado en twitter que por lo visto es un gran fan de takaki nakagami tal y como habéis estado viendo en todas estas imágenes que están acompañando a esta noticia este aficionado japonés ha replicado a completo los colores utilizados por taca en su rc 213 v del lcr onda destacando el logotipo de idemitsu que es la mayor petrolera afincada en japón y responsable de patrocinar de forma personal a nakagami el cambio de decoración por lo visto le ha llevado o según hemos podido ver a su autor 12 días de trabajo y es que toda la decoración que estáis viendo en los cadenados es de vinilo como podéis ver nos ha llamado la atención nos ha parecido un ejercicio diseño bastante interesante y bueno simplemente queríamos compartirlo con vosotros no sé qué os parecerá a vosotros si queréis lo comentamos nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta ahora